¡Gracias! 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 Jajaja Por otro lado quiero ver con Albino Albino Capote No hay planes, no hay planes también. Arredito. Vamos a ir a él. Venga. Se puede. Ojo. Yo sé que tú eres el partido. No. A ver cómo juegas. Mira. Buena sensación. ¿Uás suerte? No venís como patrís. Exacto. ¿Qué? 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 Cuál es suerte. ¿Qué? ¿Qué? No. No. ¿Qué? Pero, ¿qué? No, pero, ¿cuál es suerte? Sí. La verdad es que al final estás mejor. ¿Pero lo que? Yo lo que voy a entregar. Si. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Sí? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!